Chicos, hemos hablado de la importancia del sujeto y del predicado dentro de la oración, ¿verdad? Hemos hablado de que la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Si yo digo, hoja, ¿será una oración? Hagan así o hagan así. A ver, hoja, ¿será una oración? ¿No me escuchan? Ah, muy bien David, muy bien Rodrigo, muy bien Ángelo, están contestando. Muy bien, así, así también pueden contestar. Ahora, si yo digo, escuchen, ¿ah? Pizarra, hoja, cuaderno. ¿Es una oración? Ajá, no es oración. ¿Por qué no es oración, Matías? Matías Cabrera, ¿por qué no es? Está bien, pero te estoy preguntando, ¿por qué no es oración? Si yo digo, pizarra, hoja, cuaderno. ¿Por qué no es oración? ¿Sabes, papacito? O pregunto a otro niño mejor, ¿ya? Pregunto a otro niño. A ver, Rodrigo. Rodrigo. ¿Por qué no tiene un sujeto? ¿No tienen qué? ¿Sujeto? No, no, no es por eso. A ver, ¿quién me puede responder? Uriel Flores. Porque no tiene sentido, un sentido uno, que la oración que ha hecho. Porque no tiene sentido. Son palabras sueltas que las cogí por aquí y por acá, nada más. Si tuviera sentido, sí. Y para que tenga sentido, deben tener varios componentes. Un sujeto debe tener un predicado. Debe tener, dentro del predicado debe haber verbo. ¿Verdad? Entonces, la oración es eso, un conjunto. Si yo dije, pizarra, cuaderno, hoja. Yo puedo decir, para hacerlo en oración. En la pizarra escribí todo lo que en mi cuaderno estaba. En esa misma hoja, que anoté todo. Miren, una oración. Armé las tres palabras, las tres palabras, las junté, pero con otras palabras más, para que tuviera un sentido completo. Esa es la oración. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Dice, en las siguientes frases, o en las siguientes oraciones, en todo caso, ¿no? Señala el sujeto y predicado. Y escríbelo abajo. A ver, David. David, la primera oración, ¿ya? ¿Puedo responder? Sí, el conejo come una zanahoria. ¿Cuál será el sujeto? El conejo es el sujeto. El predicado es come una zanahoria. Y el verbo es come. Porque eso no pide el predicado. A ver, dime, ¿y por qué será sujeto el conejo? Contéstame, ¿por qué? Porque él está haciendo la acción. Ajá, porque él hace la acción, ¿ya? Ajá, ¿y por qué come una zanahoria será el predicado? Porque tiene hambre. Bravo. Porque tiene hambre. Davidcito. ¡Rimó! ¡Bueno, rimó! ¡Bravo! ¡Abrimado! No, Davidcito precioso. Claro que debe tener hambre. Por eso come mucha zanahoria. No, mi amor, no. Es, ¿por qué? Porque es la acción que realiza el sujeto. Porque tiene hambre. Está bien, mi amor, está bien. Pero has contestado muy bien la primera. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué vamos a escribir en sujeto? El conejo. ¿Ya? En sujeto vamos a escribir el conejo. Escribió Diego Bravo, que luego la siguiente te voy a preguntar, Diego, ¿ah? Y el predicado, ¿qué va a hacer? Come una zanahoria. ¿Qué ficha es? ¿Perdón? ¿Qué ficha es? Lunes 10 de agosto. No, ¿qué ficha dice? Esta es. ¿La viste, hijita? ¿Sí? ¿La tienes, mi amor? Oigan, esas ya. Un ratito, ahí, chicos. Ustedes lo han sacado un rato. Un rato me lo han sacado. Por favor, silencio. Matías, por favor. Escuchen. Escuchen. ¿Esta hojita? Por favor, escuchen. Estas fichas se pegan en el cuaderno, ¿ah? No es que voy a tenerlas así volando, volando. No. Se pegan en el cuaderno. Esta es la hoja. Miran, Adrián. Esta. ¿Ya? Esta es la más simple. Ahorita estamos trabajando lo más simple. ¿Está bien? Vamos a la siguiente. La niña tiene una muñeca nueva. Diego Bravo, dime, ¿cuál es el sujeto? La niña. ¿Ya? ¿Y el predicado? Tiene una muñeca nueva. A ver, ¿por qué es el sujeto la niña? Porque es, es el sujeto porque tiene, es, a ver, ¿cómo le explico? Es, ella tiene la muñeca o de ella, es la persona de quien se realiza la acción. Así es, esa es la respuesta, Dieguito. Muy bien. Es la persona, o es el objeto, o es la cosa, ¿verdad? Que está realizando la acción. En este caso es una niña, ¿verdad? Es la que está realizando una acción. ¿Cuál es la acción? Que tiene una muñeca nueva. Bueno, entonces, el predicado, dime, ¿dónde está el verbo en ese predicado, Dieguito? Tiene. Tiene, muy bien. No me preguntes, hazte enfrente, di tiene. Ese es el verbo, ¿ya? Ese es el verbo. ¿Cuál es el infinitivo, José Cotrina? José, 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 José Cotrina, ¿cuál es el infinitivo de tiene? No te escucho. ¿Cuál es el infinitivo de tiene? ¿Vamos, José? ¿No? A ver, otro niño. Luciana Torres. Luciana. Yo no tengo la hoja. Oh, 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 oh. A ver, Adrián. Pero puedes haber contestado. ¿Cuál es el infinitivo de tiene? El infinitivo de tiene. Del verbo tiene. Hijo, tienes que estar tranquilo, por favor. Y atento. A ver. ¿Cuál es el infinitivo, mi amor? El infinitivo de tiene. Sí. A ver, Akemi, ¿cuál es el infinitivo de tiene? ¿Tener? ¿Tener? Claro, pero no me preguntes, ¿tener? No, tener. Eso es. Con convicción, mi amor. Tener. Los infinitivos siempre van a terminar en ar, er, ir. Chicos, eso lo hemos hablado la semana pasada. Así que, por favor, con mucha atención, ¿ya? Bien. La muñeca tiene una... Perdón. La niña tiene una muñeca nueva. Sujeto, la niña. Ya escribieron, ¿no? Y el predicado tiene una muñeca nueva. Siguiente. Tercera oración. Tercera oración. María juega en el parque, Esmeralda. Dime el sujeto. María. María. Y juega en el parque, ¿qué es? Predicado. Ya, y dime por qué María es el sujeto. Porque es de quien habla. De quien se habla o quien está ejerciendo la acción. ¿Verdad? Muy bien, Esmeralda. Muy bien. Entonces, apunten y escriban. Sujeto, María. Adrián, ¿dónde estás? Adrián Salazar. ¿A dónde te fugas, hijo? En tu sitio de trabajar. ¿Tienes tu hoja? A ver, enséñamela. Ya, pues, ¿ya escribiste? Nada. Sí, 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 sí. A ver, ya, María juega en el parque. ¿Ya lo estás haciendo, papacito? Sí, ya escribí ahora sí en el predicado. Ya, muy bien. El invierno es muy frío, Obed. Dime, ¿cuál es el sujeto, Obed? Sí, ¿cuál es el sujeto en el invierno es muy frío? ¿Invierno? El invierno, no invierno. El invierno, eso se le dice. El invierno. Ya. ¿Y el predicado? ¿Hace mucho frío? ¿Hace? No dice. ¿No tienes la hojita? ¿No tienes la hojita, hijo? Dice, es muy frío. No, mi, pero yo puedo. Ya, es muy frío. Es muy frío, ¿ya? Ya, es muy frío, sí. Ya, ya, papacito. Ahora, entonces escriban. Sujeto, el invierno. Predicado, es muy frío. Lo están escribiendo, ¿no? Igual acá. Les voy a dar un minuto para que lo terminen en esta, la siguiente página. Esta que es, el lunes fui al dentista. A Carla le gusta ir al cine. Hugo juega con sus coches. Entonces, Noa va a bailar los juegos. Vamos a escribir. Tienen un minuto y exactamente pregunto. ¿Quién es? A cualquiera con nota. A la una. ¿Dónde está mi quinto grado? Participación en clase. Participación. Son dos por estudiantes. A ver, un momentito. Por favor. Me terminé. Ya, un ratito, un ratito. Me terminé. Ya. A ver, trabajo. Listo. A ver. A ver, un segundo. Quiero que me diga Adrián. El lunes fui al dentista. ¿Cuál es el sujeto rapidito? El lunes. El lunes. El lunes. ¿Y el predicado? ¿Y el predicado? El dentista. Muy bien. Muy bien, Adrián. Adrián tiene nota. Adrián, 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 Adrián Salazar. Adrián. Muy bien. Otro niño. Diego Bravo. A Carla le gusta ir al cine. Carla es el sujeto y el predicado le gusta ir al cine. ¿Cuál es el sujeto? Carla. No. A Carla. A Carla. A Carla. ¿Ya? Le gusta ir al cine es el predicado. Muy bien, Diego. A Carla es el sujeto. Me terminé. Ya. Ángel, a ver, dime. Hugo juega con sus coches. ¿Cuál es el sujeto? Facilito. Sujeto Hugo. Y el predicado juega con sus coches. Facilito. Muy bien. Muy bien. Ya terminé. Ya terminé. Todos en algún momento van a tener notas. Estoy viendo quiénes les pongo y a los que no les pongo les voy a volver a llamar. No se preocupen. Uriel Flores. Noah va a bailar los jueves. ¿Cuál es el sujeto? Noah. Noah. ¿Y el predicado? El predicado va a bailar las noches. Va a bailar los jueves. No me cambies. Muy bien, Uriel. 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 ¿Dónde estás? Muy bien, Uriel. Listo. Hasta ahí hemos llegado con esto. Ahora. Tenemos otra página. y esta, esta es para recortar y pegar. Pero primero, quiero que ustedes saben lo que vamos a hacer. Mira, miren, miren las instrucciones. Yo les voy a leer las instrucciones, ¿ya? Recorta cada pieza. Pega la pieza en el recuadro que comience el predicado correspondiente a cada sujeto. Antes de pegar, revisa que cada pieza esté ubicada en el lugar correspondiente. Una vez hayas pegado todas las piezas en el lugar correcto, copia cada oración en tu cuaderno, en tu libreta, dice ahí. Al finalizar, subraya en cada oración copiada el sujeto con una línea y el predicado con dos. Hay bastantes indicaciones, ¿ah? Primero, entonces, las figuritas. Acá, ¿qué dice? En la primera, acá, dice yo. 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 Y voy a buscar en los cuadraditos. Yo, a ver, ¿yo defendió al? No. ¿Yo compraron los boletos? No. ¿Yo tiene madera muy resistente? Tampoco. ¿Yo son nuestros amigos? Tampoco. Yo trabaja, ¿trabajamos en la tarea? Tampoco. ¿Yo volaban entre los arrecifes? Tampoco. Yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte con los preparativos de la, ¿de la qué? De la, de la fiesta, puede ser, ¿no? Podemos completarlo ahí. ¿Está bien ese? ¿Ese sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ese yo va aquí. Yo quiero ayudarte con los preparativos de la fiesta. Y ahí completamos, ¿ya? Lo pegan en un costadito nada más, ¿ah? Para que se vea la oración completa, ¿ya? Ahora, buscamos. La bicicleta. La bicicleta defendió al... ¿La bicicleta podrá defender? No. Muy bien, Emeralda. ¿La bicicleta compraron los boletos para ir? Tampoco. ¿La bicicleta tiene madera muy resistente? Sí. No, la bicicleta no es de madera. ¿La bicicleta son nuestros amigos? Tampoco, Dios mío. ¿La bicicleta trabajamos en la tarea? ¿La bicicleta volaba entre los arrecifes? Oh, no, tampoco. La bicicleta... Ah, no, ya, quiero ayudarte, ya está. ¿La bicicleta será reparada mañana? ¿Qué creen? ¿Sí? Ah, muy bien. La bicicleta será reparada mañana. Vayan marcando con cuál, ya. Uno con uno, dos con dos, pueden poner así. Esther, por favor. Luciana, Grecia, Masao, quiero verlos. Por favor. Ni lo recuerdo. Ni lo recuerdo. Joshua no está, ¿verdad? Sí. Ni lo recuerdo. Listo. Vamos a la otra. Los excursionistas. Yo voy a apuntar las que ya... Ya. Los excursionistas defendió al... ¿Sí? ¿Estará bien? ¿Sí? No. No. Los excursionistas compraron los boletos para ir al... Los excursionistas compraron... No. Los excursionistas generalmente caminan. ¿Los excursionistas tienen madera muy resistente? Oh, no. Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Los excursionistas son nuestros amigos? Puede ser, ¿ah? Puede ser. Puede ser. Vamos a seguir buscando. ¿Los excursionistas trabajamos en la tarea? Sí. No. Tampoco. ¿Los excursionistas volaban entre los arrecifes? No. No. ¿Los excursionistas llevaron equipo de primeros auxilios? Uy, eso sí puede ser. ¿Qué creen? A ver, José. José. ¿Puede ser los excursionistas comprando un boleto para ir al cine? No. Porque están hablando de excursionistas. Son aquellos que viajan, que están caminando, que están caminando, descubriendo cosas nuevas. Generalmente caminan. No viajan tampoco ni van al cine. O sea, no. En esos momentos... Sí, pueden ir al cine si están en la ciudad, ¿no? Los excursion... A ver, hay dos. Los excursionistas son nuestros amigos y los excursionistas llevaron equipo de primeros auxilios. ¿Ustedes cuál creen? Yo digo que los excursionistas llevaron equipo de primeros auxilios. ¿Por qué crees eso, Matías? ¿Por qué crees? Está bien, ¿ah? Pero dime por qué. No sé. ¿No sabes, mi amor? Ya. ¿Saben por qué? Porque generalmente los excursionistas viajan largos, largos trechos caminando. Viajan entre los bosques o entre las rocas y por eso necesitan llevar equipo de primeros auxilios. Por eso, ¿ya? Entonces, los excursionistas llevaron equipo de primeros auxilios. A ver, los ejercicios de matemáticas que tanto les gustan a ustedes, las matemáticas. ¿Qué dicen los ejercicios de ejercicios? a ver ¿dónde dice? estaban difíciles ya, está bien lo que ha dicho Ángel pero a la próxima, Angelito vuelvo a repetirte, yo no te voy a hacer caso porque no respetas el orden y tienes que respetarlo, ¿ya papacito? ya, listo estaban difíciles ¿cree? se supone que a ustedes les encanta la matemática ¿cómo que van a estar difíciles? vamos a poner mejor, vamos a cambiar la oración estaban súper fáciles vamos a ver Luis y María ¿qué pasará con Luis y María? a ver ¿quién me puede responder? Luciana Cruz Luis y María no tengo las hojas ¿Ester? ¿tú tienes las hojas, Esthercita? ¿sí? no te escucho no te escucho no te escucho, Esthercita no te escucho no te escucho, Esthercita sí, misma tengo, misma ya, ahora dime entonces Luis y María ¿qué le podemos poner? a ver Luis y María ajá ¿volaban entre los arrecifes? sí, son palomas no es no es, ¿no? no es no es paloma Luis y María yo sé yo sé apague los audios los ¿qué? ¿qué dijiste? son nuestros amigos eso son nuestros amigos muy bien Luis y María son nuestros amigos a ver Rodrigo Marcos y yo ¿trabajamos en la tarea? muy bien Marcos y yo trabajamos en la tarea mi madre mi madre a ver Rencito mi madre hola mi madre ¿qué? mi madre ya sé ya sé defendió al al no sé no a ver mi madre ¿qué? a ver alguien David ¿comprará una casa en la costa? ajá mi mamá comprará una casa mi mamá tiene plata va a comprar una casa una casota va a comprar Matías por favor silencio mi madre comprará una casa en la costa muy bien faltan poquitos faltan poquitos a ver el árbol de caoba a ver Adrián el árbol de caoba a ver tiene madera muy resistente muy bien el árbol de caoba tiene madera muy resistente a ver quiero escuchar a Verónica Verónica las gaviotas las gaviotas Verónica no tienes la hoja Ángelo ¿tú tienes la hoja? sí tengo ya dime entonces las gaviotas volaban entre los arrecifes muy bien excelente todo a pegarlo y a cortarlo ahora falta otro ellos a ver ellos Luciana Torres ¿tienes la hoja? Luciana Torres ¿tienes la hoja hija? sí ya ellos ¿qué? ellos ¿qué? mis terminé ya un ratito hijo ellos sigue es medio borroso por eso que no lo puedo ver pero creo que es la segunda de arriba ¿compraron los boletos para ir al? sí muy bien para ir al cine ¿no? muy bien el abogado ¿qué hace un abogado? a ver el abogado Masao el abogado Masao sí mis acá estoy ya listo el abogado defendió al ajá al un sujeto al reo puede ser muy bien y el último nosotros ¿qué? nosotros ¿qué? a ver o ver ¿estás? ah no tienes la hojita Dieguito nosotros 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 los mejores fuimos en la exposición muy bien fuimos en la exposición nosotros los mejores coma fuimos a la exposición muy bien excelente entonces ¿qué vamos a hacer? lo vamos a recortar lo vamos a pegar y luego cuando hayamos hecho esto por supuesto todo bien ordenadito vamos a escribir las oraciones debajo en nuestro cuaderno esa es la tarea escribir las oraciones ¿para cuándo mis? para mañana no señores para ahora hoy espero las tareas antes de las seis de la tarde ¿entendido? y voy a colocar acá los que me están entregando las tareas necesito saber de toditos ¿ya? ¿listo chicos? voy a estar con mi cuaderno chequeando ah ya tú David entregó tarea muy bien ¿tiene buena nota? ¿y a nosotros qué era mis? nosotros ay Dios ¿dónde estoy? nosotros los mejores coma fuimos a la exposición nosotros los mejores fuimos a la exposición muy bien mis yo tengo una pregunta dime tu pregunta ¿qué hoja es la tarea? no es ninguna hoja es ustedes van a pegar esto aquí ¿estás viendo? ¿sí? y luego debajo en qué modelo van a escribir las oraciones que han logrado armar ¿está bien? ¿entendieron eso? sí han entendido todo pero mis yo lo tendría que ¿qué? pero el problema es que yo no puedo a las menos de las seis porque mi mamá como está de trabajo no y allí es donde imprime mis hojas entonces ella tiene a las ¿viene recién a las seis? no tengo impresora en mi casa ya recién viene a las seis que ahorita no a las una a las a las una a las nueve y luego ya no ya entonces a la una te puede traer tu hoja pero no sé cómo como unir ya yo voy a tratar de escribirle porque ahorita será el trabajo voy a tratar de decirle pero no sé si tenga tiempo ya voy a tratar de decirle ¿ya? sí voy a intentarlo ya mi amor ya listo a ver Lucianita por favor Luciana Torres dime rapidito este lo de lo de acá lo de acá se tiene que pegar encima de acá claro pero lee las indicaciones pues mi amor acá hay indicaciones ¿ya? las indicaciones se leen ya las he leído yo ustedes vuelven las vuelven a leer para que puedan ustedes hacer bien su trabajo y luego de que han acabado han recortado han pegado luego debajo en su cuaderno me escriben las oraciones que han logrado formar ¿sí? bien chicos estamos ya mis una pregunta ¿dónde le enviamos whatsapp o cubicol? yo he dicho ya varias veces whatsapp por favor bien chicos nos estamos viendo todos a ver José ¿quieres decirme algo? mis creo que este en total que este yo lo puse y creo que formó un gato gordo ¿un gato gordo? ¡ah! muy bien han logrado armar una figura muy bien bien chicos nos estamos viendo hasta el jueves hoy día espero sus tareas hoy hoy no mañana chao chau chau ¡Chau!